No probéis esta razón, es expandido. Cada vez que suba un nuevo video, estaré subiendo videos muy interesantes, también les pido que dejen su like y su comentario, se los agradecería mucho. Y bueno ahora si vamos a comenzar. Hoy vamos a ver por qué Dragon Ball tuvo, y tiene, tanto éxito. Es innegable que esta grandiosa serie, es la más famosa y popular del mundo. Debido a su extraordinario éxito a nivel mundial. Así que vamos a ver las razones por las cuales Dragon Ball tiene tanto éxito. Número 1. Dragon Ball es una serie sumamente cómica. El humor de Dragon Ball es diferente al de cualquier otro anime porque además es muy picaresco, y se nota que al autor le importan poco las buenas costumbres, ejemplo. Cuando el maestro Rossi hacía de las suyas. Número 2. Todos los personajes de Dragon Ball son muy entrañables y difíciles de olvidar. Por sus características físicas y personalidad. Por ejemplo, Chaos era un personaje muy peculiar, parecía una marioneta, y se burlaba de Krillin por pelón. Cuando él solo tenía un pelo en la cabeza XD, y Vegeta, que para ser tan pequeño era tan fanfarrón, era lo máximo, solo por mencionar algunos personajes. Número 3. A pesar de todo, las peleas de Dragon Ball eran muy emocionantes. A pesar de los legendarios 5 minutos de la pelea de Fraser contra Goku antes de la explosión de Namekusei, a pesar de que algunas batallas se pudieron haber resumido a 3 capítulos solamente, nadie puede decir que en su momento no disfrutaron esas peleas. Número 4. Dragon Ball está lleno de momentos épicos. Momentos épicos que han quedado en la memoria no solo de fans sino de mucha gente. Ejemplo. El momento en que Goku se convirtió por primera vez en Super Saiyajin, la esperada revancha de Goku contra un rencoroso Vegeta, poseído por Babidi, la gloriosa Genki-Dama que Goku realiza al final de la saga de Majin Buu. Etcétera, etcétera. Número 5. Dragon Ball no es solo una serie de acción, también es una serie de comedia, fantasía, aventura, y también contenía escenas con tinte de drama. ¿A poco no sintieron las últimas palabras que Goku dijo a Gohan antes de morir en la explosión con Cell? Pero bueno estas son solo algunas de las razones por las cuales ningún anime podrá superar a Dragon Ball. ¿Qué opinas tú? Quiero avisarles que estoy regalando corazones a los comentarios. En fin esto fue todo espero que te haya gustado si es así apóyame con un like, comenta y suscríbete si quieres ver más contenido interesante como este, si quieres ver otro de mis fantásticos videos pulsa sobre esas hermosas ventanitas que te salen en la pantalla. Nos vemos en la próxima, chao chao.